El próximo primero de agosto va a haber una consulta popular, si no me equivoco es la primera consulta popular que hay en el país, diría histórico esta consulta. Renata, ¿estás a favor de la consulta popular del primero de agosto? Estoy feliz de la consulta popular, es una profundización en nuestra democracia, y esto sucede en muchas democracias, no es la única, las consultas de este tipo pasan en Estados Unidos, en Uruguay, en Colombia, en muchas otras democracias en Europa, en muchísimos países. Entonces, no sé si ya nos queremos meter al debate de la consulta específica esta, o si nada más contestamos así rápido, si usted a favor o en contra. A ver, deciré si estás a favor de la próxima consulta, el primero de agosto. No, pues lo claro que no estoy a favor, para mí es un sitio mediático, es una cortina de humo, es un engaño para el pueblo, es un absurdo, es risible, es parte de la tráfico media que vivimos de México, es atole para el dedo, en pocas palabras, es, tiene un fin que es seguir polarizando, que es seguir dividiendo, que es seguir distrayendo. En un país de leyes, los delitos se persiguen, no se consultan, y dentro de lo visible que es todo esto, que no debería de ser, porque es algo muy serio, va a costar 528 millones de pesos, según los analistas, mucho más que eso. En un país donde se necesitan vacunas, donde se necesitan medicamentos para niños con cáncer, donde hay tantas necesidades, tirar el dinero a la basura para hacer una consulta, para enjuiciar a expresidentes, pasan por alto el mínimo de los estándares de racionalidad jurídica, porque si tienen que perseguir algo, lo hacen simplemente, no tienen que preguntarle a nadie. Renata, adelante, contrarréplica. Contesto por puntos, lo que dice, deciré, la polarización, esto es una falsa narrativa, la polarización de este país lleva muchísimo tiempo estando, lo que pasa es que hoy los espacios se dividen, antes tenían el poder político, tienen el poder económico, tienen el poder mediático, entonces parecía que todo estaba en armonía, ahora cambia uno de estos poderes, cambia porque la gente lo decide así y entonces parece polarizado, pero la polarización lleva muchísimos más años que esto. Ahora, ya entrando al tema de la consulta, aquí dicen que la ley no se consulta, pero yo contesto con dos argumentos muy claros, la consulta está en la ley, no solamente está en la ley, está en la constitución, entonces eso de la ley no se consulta, pero al mismo tiempo, si yo les regreso, la consulta está en la constitución, entonces por qué se va a desmovilizar o por qué se va a echar para abajo esta cuestión de la consulta popular, que dicho sea de paso, es algo que impulsaron otros gobiernos también, entonces no entiendo por qué ahora ya no les gusta. Uno, esto de que la ley no se consulta, bueno, dos cosas, una, en muchísimos países sucede, ya les comentaba en Estados Unidos, en las consultas populares a nivel estatal, por ejemplo, y estoy dando un ejemplo, se consulta si la pena de muerte debe ejecutarse o no debe hacerse, entonces hay muchísimos ejemplos, en Uruguay se consultó cuestiones de justicia, hay muchísimos ejemplos de donde sí, entonces esto es una desinformación, hay miles de democracias, bueno, miles es una exageración, pero hay muchas democracias donde sí sucede. Uno, y dos, si alguien de pronto, el crimen de Ayotzinapa, o Atenco, o cualquiera de los crímenes de Estado que hicieron el PRI y el PAN, muchos de nosotros salimos, y aquí en el chat quizá, quizá Julio, salimos a marchar en contra de estos crímenes, dejemos el ejemplo de Ayotzinapa si quieren. Si yo salgo a marchar para que haya justicia por el tema de Ayotzinapa, nadie me va a venir a mí a decir, ay Renata, ¿por qué estás saliendo a marchar si ahí están las leyes? Bueno, pues lo mismo es la consulta, es una institucionalización del poder de la gente para empujar a las instituciones que claramente no han hecho su trabajo, porque claramente las fiscalías no han hecho su trabajo a lo largo del tiempo, y el Poder Judicial es uno de los, yo argumentaría, de lo más podrido que tenemos en nuestro sistema político. Es una herramienta institucional para empujar a estas instituciones, en este caso la fiscalía, a que haga su chamba. Entonces, me parece un poco bajo el argumento que dan de que la ley no se consulta, entonces no se puede hacer absolutamente nada más que esperar a que las fiscalías lo hagan. Entonces, ese mismo argumento tendrían que darle a la gente que salimos a marchar cuando estamos pidiendo justicia por cualquier crimen o cualquier atrocidad. Ahora, y nada más para cerrar, el gasto que está haciendo el INE, que ahorita deciré de 528 millones de pesos, no tendría que haber pasado, porque de inicio nosotros propusimos que fuera, como en cualquier otra democracia, aquí pongo el ejemplo de Estados Unidos también, que la consulta popular se juntara con el resto de las elecciones, es decir, el 6 de junio. Aquí, quien no quiso que eso sucediera y por quien estamos gastando esos 500 millones de pesos, que yo argumento son bien gastados, prefiero que se gasten para que no se gasten. Déjame terminar. Yo no te estoy interrumpiendo. Y yo prefiero que se gasten a que no se gasten, pero recordarle a la gente para que no los engañen, que este cambio de fecha lo decidió el PRI y el PAN, quien votó en contra para que la fecha... No, ahí están los datos. O sea, eso no lo estoy inventando yo. No se vale engañar a la gente. Eso lo pueden buscar ustedes. Quien votó para que la fecha fuera posterior a la elección fue el PRI y el PAN. Lo mismo con la revocación de mandato el año que entra. Entonces, que no confundan a la gente. Este gasto se está haciendo porque el PRI y el PAN no quisieron incluir las comunidades populares en el resto de las elecciones, como en cualquier país a los que ustedes de pronto hablaban. A ver, déjame decirte algo. De que se vayan esos 528 millones de pesos a vacunas o al sector salud o a seguridad para las mujeres, a que se vaya a una consulta, perdóname, yo prefiero que se vaya a esos rubros que acabo de mencionar. Ahora bien, lo que te quiero decir es que tú puedes marchar lo que tú quieras. Yo puedo marchar lo que yo quiera, pero eso no tiene un costo. Y este sí tiene un costo. Y, a ver, la pregunta tan absurda es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por otros actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La respuesta es sí. La respuesta es un rotundo sí. No tienen que hacer ninguna encuesta. Si algún expresidente cae en ese supuesto, nada impida a las autoridades actuar. Lo pueden hacer. No tienen que... En el mundo público ya está. No necesitan hacer esto. Si quieren salir a marchar, pueden salir a marchar. Pero de eso, hacer una consulta para enjuiciar que, además, en ningún momento en la pregunta viene explícito que sea a expresidentes. Perdón, yo no estoy de acuerdo en que se gasten ese tipo de cosas, que se despilparra ese dinero en algo que es totalmente un circo mediático, porque no va a pasar absolutamente nada. Renata. Gracias. A ver, lo del gasto que menciona, deciré, no es cierto. Eso no se puede gastar ni en vacunas ni nada. Esto es dinero del INE. Y el dinero del INE no se puede redestinar a gasto de todo lo que tú mencionas. Eso es falso. Eso no se puede hacer. Esto es un dinero que tiene el INE y que el INE solamente puede gastar en eso. No se puede de repente decir, híjole, nos falta dinero para las vacunas. INE, pásame de tu presupuesto. Porque si así fuera, estarían ustedes mismos diciendo, ¿cómo es posible? Están tratando de destruir al INE. Entonces, no mientan. Porque una cosa es decir, no estoy de acuerdo en la consulta y eso es válido. O yo argumentaría mejor que salieran a ser honestos y hacer campaña por el no, porque en el fondo es lo que están defendiendo el no, el no enjuiciar, el no investigar. Entonces, defiendan eso. Pero bueno, lo del presupuesto es una falsa porque ustedes votaron porque se hiciera esto después y el hecho de que se haga después es la razón por la cual nos está costando dinero. Y ya que nos está costando dinero, no salgan a decir que ese dinero se podría usar en otras cosas porque es falso. Es presupuesto del INE que no se puede usar ni en vacunas, ni en mujeres, ni en nada de lo que tú mencionas. Dos, la pregunta que dices que no incluye expresidentes. La pregunta la hizo la Corte. No la hicimos ni nosotros ni nadie. La Suprema Corte fue la que la hizo. A mí no me gusta la redacción, pero es algo que hizo la Suprema Corte. En fin, no podemos hacerlo. Es algo que decidieron ellos y que hoy se tiene que acatar. Ahora, al final de cuentas, qué bueno que no diga que solamente expresidentes. Esto genera una cuestión muchísimo más compleja para todos los políticos rateros que están allá afuera, que hay muchos. Entonces, ahora no solamente el costo político, si logramos que salgan los 37 millones de personas que se necesitan, que es un 40% del padrón electoral, si logramos que salgan y que esto sea vinculatorio, esto significa que no solamente los expresidentes, sino cualquier persona. Entonces, ¿quién no va a estar a favor de que el pueblo haya salido a exigir que la Fiscalía haga su trabajo? Por Dios. Ya sabemos que ahí están las leyes, ya sabemos que lo pueden hacer, pero no lo han hecho. Felipe Calderón está allá afuera y después de todo lo que hizo, por Dios. Hay gente como Peña Nieto, como Felipe Calderón allá afuera y que tienen dicho sea de paso hoy detuvieron a gente muy cercana a Felipe Calderón y siguen allá afuera. Entonces, sí, ahí están las leyes. Sí, deberían de seguirse las leyes sin necesidad de hacer consultas. Deberían de seguirse las leyes sin necesidad de hacer marchas. Por supuesto que sí, pero ese es un país Disneylandia que no existe en la realidad ni aquí ni en la mayoría de los países del mundo. Y lo que se está haciendo es usando herramientas institucionales para poder empujar a que haya justicia. Es todo. Ana, pues déjame te digo una cosa. El INE ha rechazado totalmente que tenga excedentes en su presupuesto. Ok, eso por una parte. Y por la otra es totalmente, y lo vuelvo a decir, es ilógico, es innecesario y es una necedad hacer una consulta para enjuiciar a nadie si ya está en las leyes. En el mundo jurídico la respuesta es sí, no se necesita hacer nada. ¿Por qué no? El presidente lo hace simple y sencillamente y se evita todo este circo mediático. Lo único que está haciendo es desviar los asuntos importantes del país, como es seguridad, como es salud, como es educación, hacia este tipo de temas. Y por qué no quiso el INE que fueran estas elecciones, porque no quería desviar tampoco ni contaminar las elecciones con este tipo de situaciones, Renata. Y otra cosa que sí también quiero aclarar, el presidente de la República Mexicana no tenía por qué meter las manos en estas elecciones. Es anti inconstitucional y lo hizo. Déjame preguntar. Puedo nada más contestar porque aquí, nada más para que no se desinforme al público, el presidente no tiene la facultad de meterla a la cárcel a nadie, eso le corresponde a la fiscalía. Entonces dice, dice decirle que el presidente los meta a la cárcel o los en juicio y ya. El presidente no puede hacer eso, eso le corresponde a la fiscalía y lo que está haciendo el pueblo con las firmas que juntó de manera muy veloz fue exigirle a las autoridades que hagan su chamba. Es todo. ¿Por qué no lo? ¿Por qué la fiscalía no lo hace si la fiscalía pretende a la facultad de él? No sé, es esto nomás, pero en el gobierno, en tus gobiernos, no solo no se metió a la cárcel a nadie. Pero en este gobierno la fiscalía, la fiscalía pertenece a la 4T, ¿por qué no lo hacen? Es autónoma la fiscalía, la fiscalía es autónoma y ojalá lo hiciera. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en la crítica que se haga. Y por eso estoy el primero de agosto, voy a estar en primera fila para votar, para que exigirle a la y que el costo político de ser un corrupto y de ser un, un, un ratero y de saquear este país sea mucho más alto para los que exigen. Entonces ahí está bien.